Farset 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 Oh, Harset Farset Farset Harset, eh Lo puedes sustentar al detrano del jugador que dice la verdad es tu nombre Si El demonio anterior se fue Se fue Lo puedes sustentar al detrano del jugador quizás, ¿verdad? Si Así, tú dices que tiene derecho legal sobre este hombre Derecho legal ¿Cuál es el derecho legal que tiene sobre este hombre? ¿Cuál es el derecho legal que tiene sobre este hombre? ¿Cuál es el derecho legal que tiene sobre este hombre? ¿Cuál es el derecho legal, Harset? ¿Qué pecado hubo? ¿Qué pasó? ¿Brujería? ¿Qué pasó? ¿Te enviaron? ¿Qué pasó? La brujería La brujería Sí Te enviaron ahí, ¿no? Sí ¿Qué pacto hicieron? Me explico ¿Cómo lo hicieron? Con fotos Muñecos Nombre ¿Qué hicieron? ¿Cómo? ¿Fotos? ¿Cómo? Sí ¿Le pusieron a las fotos filiales? Sí ¿Cómo? ¿Fotos? Sí Sí ¿Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar al otro deshovado como verdad? Sí ¿Tú tienes demonios en tu reino? Sí ¿Cuántos tienes? Cinco ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cinco 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 Sí ¿Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar al otro deshovado como verdad? Sí Sí ¿Qué daños tú a este hombre estás haciendo? ¿Qué daños? ¿Qué te enviaron a hacer? Destruirlo Sí Yo sé que es destruirlo pero ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Enfermo? ¿Enfermo? Sí Ok Ok